Música Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tu tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos con lo que tú vamos a controlar Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabes que me estás buscando Y me estás pensando Ya lo tengo todo Y el anillo pa' cuándo 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agajas como me gusta Sigue así que a mí me gusta Como muere la fruta Si sale de noche me asuta Si mapa conoces la fruta Así, así que me gusta Sigue aquí Papi, estoy pa' ti Dale atrás Que así somos las de Don't, don't stop Muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, quieres la clase Cuando apenas la toque Un ron con tres envases Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca Se maquilla Porque quieres sexo Se peina Porque quieres sexo Se canta el ropa Porque quieres sexo Se perfuma Porque quieres sexo Te pidió el teléfono Porque quieres sexo Se atrevió a hablarle Porque quieres sexo Se ponen nerviosos Porque quieres sexo Se conocieron Porque querían sexo Te regaló chocolates y flores Una pecera llena de peces de colores Y trajo a los mejores mariachis de la plaza Frente a tu casa Porque quieres sexo Le escribí un poema Porque quieres sexo Fueron al cine Porque quieren sexo Te sacó a bailar Porque quieres sexo Nadie lo dice pero todos quieren sexo No va a ser No va a ser Así Aunque me escribes como quieras Tras de ti Tras de ti Tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan solo por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno Todo el tiempo Es que me gustas tú No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va No me gustas tú No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú No se dice por alto Capita que hago solo en ti Más de pensar Es que una rosa Yo me la quiero robar Si yo venía No se tiene que maquillarme Más de ti Tiene que maquillarme Más de ti Tiene que maquillarme Si tú le prometes Tiene lo que quiero Me diré que yo le llego No sé Diciendo No me lo he cortito Y yo me antiréme Más de ti Tiene que maquillarme Tiene que maquillarme Tiene que maquillarme Que me antiréme El reguetón Dice Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya Y no te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya No deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar No le vamos a bajar más nunca mamá Pa-pa-pa-pa baila Bárcate, bárcate como ella lo mueve Si para, si para Tienes que comerte Ahora estoy más fuerte Quiero tenerte No te voy a negar Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama, trañándote La plans es 16-2-2-4-1-1-2-4-5-5-5-5-5-5-5-6-5-8-5-5-6-7-5-5-5 Déjate, 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 muéve, yo te voy a perder, me está llevando y te salte, me está llevando y te salte, me está llevando y te salte, mi vida te salte. Hay siete mujeres en el punto para cada hombre, pero esta noche para pescilla le escoge una. Solo, solito en la habitación, búscate, búscate en mi calor, no, 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 no. En medio de tu dolor, nadie te lo hace lejos que yo, no, no. Entonces te acargas y así, tú tonto, sabes que yo no te dejo apantado, calma, aunque yo voy a camino, calma, aunque yo quiero un niño. Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa, no quiero más la cama, sin pijama, sin pijama. Yo si tú me llamas, jugamos pa' tu casa, no quiero más la cama, sin pijama, sin pijama. Escucha que tú dices, baila, bomba, reggaeton.